Buenas amigos y amigas de Grande Premio, hoy os traemos un nuevo vídeo en el que trataremos las carreras de sprint, un formato experimental que la Fórmula 1 experimentó en 2021 y que está preparando de cara a 2022 con mucha polémica entre los equipos, y es que está habiendo una pelea por el techo presupuestario que aplicar a estos eventos extras del calendario de la Fórmula 1. Pues como hemos comentado en la presentación, hoy vamos a hablar sobre las carreras de sprint, también llamadas carreras clasificatorias. Se trata de un formato de clasificación que la Fórmula 1 implementó en 2021 de forma experimental. Se hicieron tres carreras a lo largo del calendario y realmente los resultados fueron satisfactorios. Sí que han surgido muchas dudas, se ha preguntado mucho si realmente vale la pena invertir en este tipo de formato, cuando las clasificaciones de toda la vida vienen ya dando unos resultados bastante satisfactorios y bastante entretenidos. Pero realmente el grupo Liberty Media, que es quien manda la Fórmula 1, está viendo que este formato puede ayudar a sumar más aficionados a la Fórmula 1, aumentar un público joven, que siempre ha sido el objetivo a lo largo de los últimos años, y realmente están pensando seriamente en implementar este formato de cara a 2022 y a partir de las próximas temporadas en un mayor número de carreras. Para poner un poco en contexto y explicar también de qué trata esta carrera sprint, para quien no lo sepa, a día de hoy pues se trata de un formato alternativo a esa clasificación de Q1, Q2 y Q3, pero que realmente también durante el fin de semana tenemos esa clasificación. Para hacer un poco la idea y no perdernos en este sentido, el viernes, normalmente libres en la Fórmula 1, se hace una clasificación de cara a preparar la parrilla de salida de la carrera sprint, y el sábado, en lugar de esa clasificación que normalmente estamos acostumbrados a ver, tenemos esta carrera de sprint, en la cual se hace una carrera de corta duración, unas 20 vueltas aproximadamente, depende la longitud del circuito, y a partir de ese resultado se define la parrilla de salida para la carrera del domingo, que eso sí que no ha tenido ninguna modificación. En 2021, el primer año en que se ha puesto en marcha este formato, se hizo en tres grandes premios, en Silverstone, en Monza y en Interlagos. Las dos primeras carreras no fueron carreras de sprint muy entretenidas, no hubo muchos adelantamientos ni cambios de posiciones, realmente, tanto en Silverstone como en Monza, pasaron pocas cosas en esa carrera del sábado por la tarde, pero en Brasil, en cambio, sí que tuvimos mucho entretenimiento, muchos cambios de posición, bastantes luchas, y una parrilla de salida que cambió mucho de la parrilla de salida original que teníamos para esa carrera al sprint. Las victorias se las llevaron Max Verstappen en Silverstone y Valtteri Bottas en Monza y Interlagos, y realmente sucedieron así hechos más destacados en Silverstone, con ese trompo de Pérez que le perjudicó completamente para la parrilla de salida del domingo, cayendo al fondo de la parrilla, y también en Brasil con esa descalificación de Lewis Hamilton, que tuvo que salir último, pero en la carrera sprint, pudiendo remontar hasta la quinta posición en esa carrera de corta duración, y pudiendo salir más adelante para la carrera. Realmente modificando un poco los resultados que podrían haber tenido estos pilotos, en estos casos particulares, con una clasificación convencional como la que teníamos en los últimos años, pero realmente ofreciendo un plus de espectáculo, de entretenimiento para los aficionados, a quien, según mismas palabras del CEO de la Fórmula 1, Stefano Dominicali, es para buscar el entretenimiento de los aficionados, y crear un poco más expectativa dentro de la Fórmula 1, incluso como Ross Brown definió hace poco, en unas declaraciones suyas se trata de un aperitivo para el plato principal, que es la carrera, ¿no? No obstante, este formato, pues había adelantado a la prensa inglesa, Autosport, concretamente en diciembre, que iban a hacerse seis carreras sprint a lo largo de 2022, el doble que en 2021, algo que en los últimos días hemos visto que podría no ser así, y es que un reportaje de Automotor Undesport, una publicación alemana, explicó y reportó una pequeña guerra entre los equipos de la parrilla debido al techo presupuestario, otro de los temas polémicos que se están generando en estos últimos meses. Entonces, según define esta publicación alemana, tenemos una guerra entre los tres equipos más grandes de la parrilla, Ferrari, Red Bull y Mercedes, que quieren defender que se aumente el techo presupuestario en 2,6 millones de dólares por si en estas carreras al sprint sus coches sufren algún tipo de daño, o sea, una rotura mecánica o algún tipo de accidente. Realmente es un argumento que, pues, usan a favor para intentar conseguir algo más de dinero y un poco más de alivio para poder preparar sus coches a lo largo de la temporada e invertir en el equipo, pero que realmente el resto de los siete equipos de la parrilla se han mostrado totalmente en contra, y es que ven este argumento como una forma de poder poder ganar más dinero y tener, o sea, ganar más dinero, poder invertir más dinero en el coche y así poder mantener esa competitividad más alta en comparación a los equipos más pequeños. De hecho, pues, quien tiene más dinero normalmente suele tener un mejor coche y así, pues, el plan de igualar la parrilla, las fuerzas de la parrilla que tiene la Fórmula 1 en los últimos años, minimizar un poco esos daños en el caso de los equipos grandes. El mismo, el mismo Jack Brown, CEO de McLaren, ya salió al paso recientemente diciendo que lo veía absurdo, lo veía ridículo, este impedido de aumento del techo presupuestario porque realmente no podían permitir que los equipos grandes aprovecharan de estos detallitos de las carreras de sprint para poder invertir más dinero para desarrollar sus coches. Realmente, pues, es un poco confuso. Las carreras de sprint han funcionado o no han funcionado. Desde un punto de vista de entretenimiento han entretenido más, han sido más divertidas y realmente ofrecen un mayor espectáculo a los espectadores, a los aficionados que vemos la Fórmula 1. Pero realmente, no sabría yo personalmente decir si este es el precio a pagar para tener más espectáculo y los equipos, al fin y al cabo, ya van con el agua hasta el cuello con todas las carreras que se están sumando al calendario de la Fórmula 1. Bueno, la Fórmula 1 está mirando qué hacer. Por ahora, los últimos rumores que están surgiendo es que van a mantener las tres carreras sprint para esta temporada, aún sin saber qué ubicación sería. Realmente, Liberty Media no parece apoyar este aumento del presupuesto que piden los equipos grandes y esto se resolverá seguramente en una reunión que tendrán Liberty Media, la FIA y los representantes de los 10 equipos de Fórmula 1 el próximo 14 de febrero. Ahí realmente podremos saber qué ocurrirá con las carreras sprint porque, por ejemplo, como Rackraun dijo, podría no haber carreras sprint esta temporada 2022 debido a esta confusión y esta polémica que están teniendo los equipos de Fórmula 1. En su momento, la Fórmula 1 parece que propuso una cifra de 500.000 dólares por carrera sprint con un máximo de 5 eventos extra y 150.000 dólares por evento adicional que añadieron al calendario. Realmente es una lucha que ya viene siendo habitual en la Fórmula 1 los grandes contra los pequeños y que realmente para el espectador y el entretenimiento lo que queremos realmente es que se igualen las fuerzas y que si ponen un techo presupuestario se cumpla al 100% y no haya estos vacíos legales como las carreras sprint para que puedan los equipos más grandes beneficiarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!